Llegaron los guilas, así que vacila Un flow tan violento que ni te lo imaginas Niña, tu cintura se sin, es tremenda Gata, ella siempre está lista Vamos pa' la calle que esta noche yo me enluco Dime tú y yo papi, resolvemos el asunto No quiero jugar, no quiero perrear Esta noche salgo sola, no me quiero enamorar Llego ya la mami con un ritmo criminal Ellos quieren que me calle pero no me voy a callar En esto siempre firme voy a representar Con el corazón guardado nadie me lo va a robar Mira que va, hola que tal Esta morena se acaba de presentar Escucha, entiende como canta esta dial Y todos repitan conmigo la crisper criminal La nena está fina, le gusta el dembow Con un flow violento ella mete presión Esa nena cuando baila La nena está fina, le gusta el dembow No pares no, que la música ella se prendió No pares no, que esta noche ella es de tu intención Tú no eres mi hijo pero ven y dime mami Yo no soy un dulce pero tú me dices yummy Honey, va pa'l cielo con un brownie No quiere algo serio, terminamos como homies Ella tiene level, se maquilla porque hoy se bebe Se arrebata de nadie, es juguete Me tiene, hoy le toca a ella Quiere al niño calle porque ella es una fresa Es una pobre diablo, llorando por un diablo Una de tequila y media de tabaco Le tiran todos, no hace gas Como ella, aquí ya no hay reemplazo No me importa si esa nena aquí se compa meter Me gusta esa loquita y el flow que duro le mete Que yo ya le hablé, claro aquí nada se promete Mentira tras mentira nos dañaron ya la mente Mal, tú me pones mal Enrola y me pone high Ella marca el style Con ese flow violento ya no puedo escapar Ella es loca, pero mamacota Vino pa' mi casa pa' prender un poco de mota Oh, se te nota, que sabes de la nota Que digan lo que quieran, que conmigo se alborota Ella quiere sexo, a lo natural A lo psicótico, a lo criminal Y un beso, que la ponga mal Primero enrolamos, luego hacemos la maldad Uh, no pares, no Que la música ya se prendió Uh, no pares, no Que esta noche ya es de tu intención Yeah Z-L-A-V Slap Music Pauli Pauli Mazzon Es el LJ Yo, que sí, que sí, mami Oh Ella es la Crisfer Los dueños del flow Leo, perreo, papi Glen Rob concepto Generation Tealley Los dueños del flow Pequeño Ro CS An San Ne Pon Nos John Di Po Agamientos Gracias por ver el video.